Un fuerte choque entre dos buses causó un gran susto en los vecinos de la Florida de Tibás. El incidente ocurrió la mañana de este martes cerca de las 11. Entre los dos buses se sumaban poco más de 20 personas al momento de lo ocurrido. La colisión fue tal que los vidrios y la carrocería de los vehículos sufrieron daños de consideración, afectando principalmente a los pasajeros que iban al frente y a los choferes. Unidades de rescate de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos atendieron la situación, esperando topar con personas prensadas. Sin embargo, tras una evaluación se determinó que la mayoría de pacientes estaban bien. Muchos habían bajado de los buses cuando las autoridades llegaron al sitio. Encontramos simplemente pacientes en condición estable, por dicha. No hubo nada que lamentar, pero sí de esos cinco pacientes que fueron valorados aquí en el sitio, aunque el resto se requirió de un paneo, por decirlo de una manera, una valoración rápida, solo cinco fueron los que se pudieron atender con mucho más profundidad. Sin embargo, dos de ellos trasladados al centro hospitalario. Esto para una mejor valoración en el centro médico, descartar alguna posibilidad, alguna fractura y eso puede ayudar a que tengan una mejor condición de salud posterior a la valoración. Los afectados que necesitaron traslado fueron llevados a la clínica de Tibás. La causa del accidente ya está siendo estudiada por la Policía de Tránsito. La doctora de Tránsito